El son del tilingolingo Me gusta para cantar Lo que anda haciendo el gringo En los barrios de ciudad Ya sucede en el sereno Ni que hablar de Highland Park City Terra es el que sigue Del vecino Boyo Heights Ay repita, pita, pita Repita y repiqueteando Que nos quitan, que nos quitan A la gente de los barrios Ay tilín, tilín, tilín Ay tolón, tolón, tolón Para que esto no suceda Les echaremos un montón Música 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 A la gente están corriendo Y no existe en español Lo que es gentrification Prima de la emigración Música